¿Qué doble? ¿Dónde van esas? Mis hermanas huevo. ¡Clara! ¡Yema! Dale, carnal. Está haciendo calor derecho ahora mismo. No, pues si no hay agua, yo que quiera. Yo, como si yo fuera el único. ¿Qué doble, coloco? ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo estás, hijo? Todavía nomás la vieja se me hace enojar, hermano. Ya, no le hagas caso. Me voy a cambiar, me voy a cambiar, que yo estoy regacho. ¿Cómo estás, mi cepillo? ¿Qué dices, carnal? No, o sea, todo, sí. Anoche me aventé un sueño de a todo dar, hermano. ¿Qué soñaste, hijo? Soñé que tenía una yarta feria y que me iba al hipódromo. Y le jugaba todas las quinielas y las ganaba todas. ¿Al hipódromo y quinielas? ¿Sabes qué? Yo tuve un sueño más chino, chino, chino. Más que el tuyo, carnal. ¿A poco? No, hombre, yo soñé que estaba en mi casa, viendo acá el fútbol, echando unas cheves, y en eso llega esta Lucía Méndez, carnal. La, 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 la. Lucía Méndez y Olga Brisky. No, hombre. Vente, chido, vamos a una pachanga, que vengase, mijo. Oye. ¿Qué gacho eres? ¿Por qué? Sí, ni hubiera echado un teléfono áspara. Te hablé, carnal, te hablé. Nada más que me dijeron que te habías ido al hipódromo. Vale. Luis de Alba, en la carabina de Ambrosio, con Maribel Fernández. Jorge Arbizu, el Tata. Y su nuevo conductor, Paco Stanley Keck.